Estamos en la tienda de Azo Agro Guapaya, donde reconciliados sembramos confianza para cosechar calidad y mía. Y esta calidad se puede ver reflejada en el café que se activa en Guapaya de Vista de Rosameta. Se puede presentar 100% de calidad, 100% de muro. Cultivado por nuestros caficultores en Guapaya, la variedad de Guapaya de aquí de Vista de Rosameta, el empaque es 70% de calidad natural. También se ofrece no solo café, mermeladas, tortas y cerezas. Para el gusto del cliente, aquí en la tienda de Azo Agro Guapaya, podemos ver la tostadora, gusto del cliente, el café. Un gusto se le presenta con esa tostadora, puede ver el proceso de café. Y así tomar un café, uno, y con toda la confianza de recuperar más fuerza y más energías, apoyando a nuestros caficultores en Vista Rosameta. Ni solo la utilizamos para hacer algunos composes, sino que comestibles. Le sacamos de la punta del café, uvas pasas, llamanetas cerezas, sacamos tortas, sacamos gelatina, sacamos de mermelada, arequitos, de los mismos derivados. Aún el café natural, le sacamos un derivado que se llama cítricas, el café, que también son los derivados del café. Entonces, más del grano, la almendra, los colorantes del café, estamos aprovechando estos otros comestibles que a nivel del mercado están dando un impacto muy potable. Entonces, hoy en día encontramos la sorpresa es de que a nivel de Meta o a nivel de Vista Rosameta, hablémoslo de muchos departamentos, pero este es uno de los más calificados que estamos acabando de ver. Encontramos de que el tema del cultivo de Coca de Minoronga. Coca, es lo que nos concientizamos más y nosotros mismos buscamos a cambiar ese cultivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!